El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado en sesión extraordinaria con los votos favorables del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista el presupuesto de la institución provincial para el año 2011, que asciende a 208.467.300 euros, lo que supone un descenso del 0,9% con respecto al presente ejercicio. El presidente de la institución provincial, Joaquín Ripoy, ha mostrado su satisfacción tras conseguir, por octavo año consecutivo, que las cuentas de la Diputación de Alicante se aprueben sin ningún voto en contra. La votación ha reflejado, lógicamente, los votos favorables de la mayoría que ostenta esta diputación, el Partido Popular, pero también la abstención por parte del Partido Socialista. Y esto, como ya se viene produciendo habitualmente, pues da la satisfacción de que seguimos manteniendo un alto nivel de consenso. Se han emitido determinadas enmiendas a determinados municipios, pequeñas y pocas, pero importantes también. Y, desde luego, para mí supone finalizar este mandato con el mismo criterio y con el mismo impulso político que empezamos, ¿no? Buscando los consensos, buscando los acuerdos e intentando evitar... Hombre, me llevo visto a que ha sido el voto favorable de la oposición, pero claro, eso es más complicado. Por lo menos intentando evitar los votos en contra. En el apartado relativo a los ingresos, Jiménez ha resaltado que el capítulo de transferencias corrientes se eleva a 143.911.703 euros, lo que representa el 69% del total de ingresos de la Diputación. Mientras que los capítulos 1, Impuestos Directos, y 2, Impuestos Indirectos, ascienden a 17,5 y a 19,5 millones de euros, respectivamente. Por otro lado, los ingresos procedentes de la Generalitat ascenderán a 6.410.000 euros. La aportación del Estado al Programa de Cooperación Económica Local, destinado a los planes de obras y servicios y al de mejora de la red viaria, se eleva a 1.589.205 euros, lo que supone un descenso del 11,7% con respecto a 2010. En el capítulo de gastos, la diputada de Hacienda, Mari Carmen Jiménez, ha resaltado que tanto la remuneración del personal como la de los miembros de los órganos de gobierno no experimentará incremento alguno el próximo año. Por otro lado, las transferencias corrientes, cifradas en 38.748.237 euros, representarán el 18,6%, mientras que las inversiones y transferencias de capital, 60.067.627 euros, supondrán el 28,8%. Con este presupuesto potenciamos las áreas sociales como bienestar social, salud mental, hogar provincial, mujer, juventud, familia y residentes europeos y se mantienen las inversiones en los planes y programas de cooperación con los ayuntamientos, tales como planes de obras y servicios, programa de construcción de infraestructuras hidráulicas y abastecimiento y saneamiento de los planes de instalaciones culturales y deportivas que continúan vivos en su ejecución. Con respecto a las inversiones propias de la Diputación, ha explicado que para la construcción del auditorio se destinarán 5 millones de euros, mientras que para continuar la construcción de una residencia y centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual se destinarán 3 millones, el mismo dinero que se invertirá en la construcción de un dispositivo de salud mental compuesto por residencia para personas con trastorno mental grave, un centro de rehabilitación e integración social y un centro de día.